Y hoy abriendo tres licitaciones, una que está ligada a la recuperación de las calles del sur de la ciudad, de Avenida de las Américas, de la zona de la RALDE, de Ramírez Sur, y otra que es la que se está abriendo en este momento, que está referida a la recuperación, ampliación realmente con cordón cuneta, con todo lo que sería la compactación de zonas que tienen desmoronamientos en calle Blasparera, desde Don Bosco hasta el más fuerte, y también de calle Don Bosco. Y realmente yo creo, bueno, falta otra licitación, estamos hablando de licitaciones de en torno a los 30 millones de pesos, las ofertas hasta ahora que se han presentado se acercan mucho o están, creo que en consonancia con el precio oficial del proyecto que calificó Vialidad Provincial, así que tenemos muchísima expectativa de que definitivamente esto contribuya a que en estos frentes de obras abiertos, dentro de poco tiempo, más las cuadrillas municipales trabajando, más las licitaciones que la propia municipalidad lleva adelante en materia de recuperación vial, pongan a tono a la ciudad. Venimos trabajando fuerte, pero yo creo que esto es sin duda un impulso realmente importante. Presidenta, por un lado, bueno, la importancia y sobre todo que tiene hoy en día estas zonas de la ciudad, la zona sur, y también una apertura importante hacia la ciudad como es la zona de Avenida Blasparera. Y bueno, la selección y el acuerdo que hicimos con Vialidad es justamente la selección de los grandes corredores que tiene la ciudad y que en muchos casos lo que requieren es ampliación de su, digamos, de la dimensión que tienen las calles, son en muchos casos calles angostas, con mucha demanda de tránsito pesado, están incluidas en el diseño para tránsito pesado que ha hecho la municipalidad de Paraná, sin embargo, están demandando esta inversión del gobierno como para realmente estar en consonancia con el uso que se le da a las mismas. Además, en alguna de las obras está incluido, en la primera licitación, está incluido realmente el completar todo lo que es la circulación de ingreso y salida de la ciudad por la zona sur y también por el este, porque eso es el caso, por ejemplo, de calle Blasparera o de calle Rondó, que son calles del este de la ciudad, pero son calles muy importantes y con inversiones que requieren porque están en las cercanías de Cuencas, porque como les decía, ha tenido desmoronamiento o está comido el pavimento por el desgaste, porque no cuentan con cordón cuneta, porque necesitan ser ampliadas. Así que estas obras realmente son obras muy, muy importantes que van a mejorar la ciudad.